No sufras, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro No sufras, porque yo sufrí por ti, no llores, porque yo lloré por ti En la cruz, tus pecados perdoné Y ahora que yo he vencido, tú también eres un vencedor No permitas que el enemigo te haga sufrir No permitas que las pruebas te hagan llorar Hijo mío, yo he prometido estar a tu lado Y si yo estoy a tu lado, ¿quién contra ti? No permitas que el enemigo te haga sufrir 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 No permitas que las pruebas te haga sufrir No permitas que las pruebas te hagan llorar Hijo mío, yo he prometido estar a tu lado Y si yo estoy a tu lado, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti?